Buenas tardes, buenas tardes, este sábado 17 Este sábado sabadete, no voy a terminar la frase ¿Cómo estáis? A ver si os vais conectando Es el vídeo número 17 del reto de los 30 días El mes está pasando rapidísimo Ya está, estamos a 17, 17 días de vídeo, 17 días de marzo Y ya terminamos el primer trimestre Y hace nada que estábamos celebrando la Navidad Bueno, hoy quería... Muy buenas Lidia Y a todos los que os estáis conectando por aquí Bueno, hoy el vídeo no voy a decir nada nuevo Que no haya dicho ya De hecho no voy a dar una perla nueva Lo que voy a hacer es una aclaración Hola Lidia, buenas, María Voy a hacer una aclaración Porque ayer, en el vídeo de ayer que hice sobre El de entrenamiento, entrenamiento, adiestramiento O educación Débora, Ariana, muy buenas En el vídeo que hice ayer del reto Que hablé de este tema Se generó un debate Un debate intenso Entonces, quiero aclarar una cosa Hola Alan Y yo que me encanta Que me digas que te encanta Y más si te ayuda Pero al final el mérito es vuestro Porque yo solamente hablo y os informo Pero el mérito siempre es vuestro Porque al final depende de lo que hagamos Con la información La información podemos meterla en la cabeza Y olvidarla O meterla en la cabeza Y ponerla en práctica Entonces, para mí tiene mucho valor Las personas Que no solamente escucháis Sino que también ponéis en práctica Lo que se os dice Por mi parte O por cualquier otro profesional Al final Cuando un profesional intenta ayudar Sea cualquiera Lo que quiere es que esa persona Implemente lo que le dice Y al menos lo pruebe No todas las cosas van a funcionar Para todos los perros Y siempre hay que buscar un poco Qué es lo que va a mejorar Para nuestro perro Nuestro caso en concreto La situación y el contexto ¿Vale? Entonces, no todo va bien Para todo el mundo Por eso hay un montón de profesionales Con diferentes disciplinas Y filosofías Y al final Lo que tenemos Y lo que tenéis Sobre todo que hacer Es conocer muchas cosas Informaros muy bien Y lo que siempre digo Hacer un popurrí Y quedaros también Aplicando vuestro propio sentido común A la hora de aplicar las cosas Con vuestros perros Nadie mejor que vosotros Va a conocer a vuestro perro O sea, nosotros Por la parte profesional Puede conocer la parte general Del mundo del perro O sea, un poco Cómo aplicar las cosas A todo tipo de perros Pero Quien conoce mejor a su perro Es uno mismo Por eso es importantísimo Que de todo lo que recibas Te quedes con lo que tú creas Que le va a ir mejor a él ¿Vale? Dicho todo esto En el directo de ayer Se creó un poco de debate Por el tema de De la definición Y lo que comenté Del tema De la adiestramiento Educación Y Y entrenamiento ¿No? Que si la adiestramiento También es educación Que si la educación También es adiestramiento Que púl y que pán Bueno Y entonces Bueno Como Hay un montón de profesionales Tanto en este país Como en el mundo Pero Principalmente voy a quedar Con los de aquí De España No por otra cosa Sino porque a lo mejor Por la personalidad O por La genética latina O algo Yo que sé Tendemos un poco A chocar ¿No? Sobre todo en el mundo Del perro Lo que quiero aclarar Es que Una cosa es Lo que yo opine O sea Yo di las tres definiciones De lo que era Educar Adiestrar Y entrenar A estas definiciones Yo ya Anteriormente Sabí las definiciones Fueron de perlas Para asentar Y confirmar Lo que yo ya Venía diciendo Conforme a lo que yo Definía como Adiestramiento Entrenamiento O educación ¿Vale? A esto digo Incorpore la definición Para que Como normalmente También hay mucha Mente científica Que quieren O estudios científicos O que quieren Definiciones O que se agarran Como anillo Como anillo al dedo A las definiciones De la RAE Y tal y que cual Pues directamente Las puse Dicho todo esto ¿Quiere decir Que yo estoy en contra Del adiestramiento O que yo estoy en contra Del entrenamiento O algo? No 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 Y no No Yo no digo En ningún momento Que esté en contra Del adiestramiento Yo lo único que dije Que yo prevalezco Y yo prefiero Yo No que prefiera Que todo el mundo haga Prefiero yo Trabajar Sin meter Tanto control En el perro Y tanta Tanta influencia En el perro Y tantas órdenes En el perro Porque yo empecé En el mundo del perro Hace 20 años Y solamente se tocaba Al adiestramiento Y yo Los primeros perros Que toqué Era adiestramiento Porque en ese momento Vamos Ni se pasaba Por la cabeza Del tema De la modificación De conducta De la psicología cánina Y mucho menos Del tema De la gestión emocional Bueno Eso era algo Impensable Lo que pasa Es que tuve la suerte Y tuve la bendición De que Mientras terminamos La formación Yo Y unos cuantos más De la En ese caso De la clase Junto al profesor Que fue el jefe Del grupo de rescate En el que yo me metí Creamos desde cero Un grupo de rescate Con perros Insisto Es importante el contexto Hace 20 años Que habían Tres grupos De rescate En España O sea Que ahora hay Como champiñones Pero por aquel Entonces no Entonces creamos El grupo de rescate Un grupo de rescate Aquí en Cataluña Y lo creamos Desde cero Trabajando los perros Desde cero Tuve la suerte De meterme Por eso digo Que tuve la suerte Porque me metí En esto Y la manera De entrenar Ya no es Educar Y ya no era Adiestrar Sino Educar Ay digo Entrenar A los perros De rescate Se hacía De una manera Completamente Diferente A como se hacía El adiestramiento O sea Eran como Dos mundos Completamente Paralelos Y muy diferentes Entonces Yo me empapé Porque estuve Estuve seis años En el grupo De rescate Y cuando estás Tantos años Pueden parecer Pocos Pero fueron Para mi fueron Pocos Pero bueno Al final la vida Te lleva por otros Derroteros Pero en los seis años Aprendí a trabajar Con el perro De otra manera Diferente A ver al perro De una manera Completamente Diferente También A buscarle A rascar Más allá Del perro Más allá Del típico Sienta Tumba Y ven Y eso para mi Bajo mi experiencia Me enriqueció Bastante En cuanto a ver Más allá Que las típicas Órdenes De obediencia Entonces A raíz de ahí Yo Me decanté más Hacia trabajar Con el perro De otra manera Que no fuera Tanto el típico Adiestramiento Que hace 20 años Era el típico Adiestramiento Con tirones Con pisar la correa Para hacer el tumba Para hacer el platz Para O sea Pues lo típico Adiestramiento De hace 20 años ¿Vale? Por suerte Han cambiado mucho Las cosas Pero Así es como yo Así es como Así fue lo que a mí Me enseñaron Insisto Tuve la bendición De meterme En esta otra vía Que me abrió la mente Una barbaridad Evidentemente También me metí En el mundo Del perro De la detección En el mundo Del perro De olfato Donde todo Es muy diferente Al mundo Del adiestramiento Entonces Con el paso De los años Yo he descartado En mi trabajo Con los perros Tanto para mis perros Como para los perros Con los que trabajo He descartado Casi Casi Por completo No digo por completo Pero casi El tema del adiestramiento O sea Yo no baso Mi trabajo En el adiestramiento Que pueda meter Algunas órdenes De control Ya lo dije ayer Lo digo porque Se creó un debate Que meto Algunas órdenes De control Tres Que son las que Me gusta meter El suelta El quieto Y la llamada Son las únicas Tres Que las Sobre todo La llamada La baso Mucho Muchísimo En el tema Más que la orden Que es lo último En el vínculo En el vínculo Y en la relación Que tengas con tu perro Sin esto Ya le puedes meter 3000 órdenes al perro Evidentemente El suelta Y el quieto Son órdenes Más de control Pero en la llamada No es tanto de control Sino que es más de relación Es más de conexión Es más de vínculo Es más de unión Entre tú y tu perro Para que realmente Sea efectiva la llamada Sin que sea algo negativo Para el perro Ni que Y para que luego No dudes a la hora De lo suelto No lo suelto No Cuando tú tienes Una verdadera conexión Con tu perro Confías en tu perro Y lo sueltas El contexto que esté Y si no ves El contexto claro Sabes cómo es tu perro Y sabes que en ese momento Por lo que sea No puedes soltarlo ¿Vale? Dicho todo esto No criminalizo Ni el adiestramiento O sea Principalmente el adiestramiento Que era lo más conflictivo Que se trató ayer Esto también surgió Este debate también surgió Porque A día de hoy Aunque se enseña De otra manera Que no se enseña También hay Enseñanzas clásicas ¿Vale? Pero A día de hoy No se enseña No se enseña De la misma manera Que se enseñaba Hace 20 años Pero se sigue basando mucho La enseñanza En el control En el control En el control Aunque sea Con métodos positivos Entre comillas Y mucha salchicha Y mucha tal Pero control 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 Y eso para mí Para mí No digo que esté mal Digo que para mí No es lo más importante Que esté mal Que una persona Empiece a adiestrar Un perro No Si no Si yo no digo Que nada esté mal Yo digo Como yo trabajo Y como yo prefiero Trabajar ¿Vale? O sea Ni criminalizo A ningún A ningún profesional Porque trabajo De una manera Ningún profesional Trabaja mal Siempre y cuando Respeta al perro Y la integridad del perro Lo que pasa Que todos Absolutamente todos Yo la primera Tenemos nuestras limitaciones Ningún profesional Lo sabe todo Y quien te diga Que lo sabe todo Ya puedes darte media vuelta Y correr echando leches Porque tiene un ego Que le sube hasta las nubes Y una prepotencia absoluta Nadie 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 En ningún campo Pero en el mundo Del perro en particular Tiene la verdad Absoluta de nada Yo hay casos En que yo digo Yo no lo sabría Solucionar Porque no Quizás Porque posiblemente No he tenido Experiencia En ese tipo De conducta O en ese tipo De nivel De conducta Yo Bueno Pues si yo No toco Eso Pues lo derivo Lo derivo A un profesional Que sí que lo toque Lo que no voy a hacer nunca Eso sí que es una colleja Para Y que me perdonen Que bueno Que me perdonen No Que se sienta aludido Que le den Lo que no voy a hacer nunca Es Recomendar Sacrificar un perro Cuando Si yo No puedo Trabajarlo Que esto por desgracia Se Se hace Entonces para mí Es una falta de ética Falta de profesionalidad Y Falta de humildad El hecho de En vez de delegar Si yo no sé Trabajar un caso Porque me he saturado Porque Llego hasta donde llego Y no sé ¿Vale? Porque insisto No todos lo sabemos todo Lo que no voy a hacer jamás Es decirte Sacrifica al perro Porque yo no sé cómo Porque este perro es tal ¿Vale? No Eh Diré Busca ayuda a otro profesional Porque yo me Yo hasta aquí llego Ya no sé más Y entonces Mejor que cojas un profesional Más experimentado En ese tipo de comportamiento O en ese tipo de razas Eh Con un tipo de temperamento O carga genética X Que yo quizá No tocaría O no tocaría en exceso ¿Vale? Entonces Ahí me dicen que preparo Un perro de defensa Y digo que no No Primero porque no me da la gana Y segundo porque no sé Pero es que no sé Porque no me da la gana Porque para No le veo sentido Al mundo civil Eh Entrar a un perro de defensa Entre otras cosas ¿Vale? Pero dicho todo esto Por favor No tengo nada en contra En el adiestramiento Lo que sí que tengo en contra Es de De El trabajo sobre excitado Y el trabajo obsesivo Y el trabajo Que no tiene en cuenta La estabilidad emocional Del perro Si controlamos La estabilidad emocional Y sus estados de ánimo Eh O los tenemos Como mínimo Los tenemos en cuenta Para mí todo trabajo Es válido ¿Vale? O sea Que nadie se sienta Como ofendido Como atacado Porque trabaja Porque adiestra ¿Vale? No Me parece muy bien Que adiestres Eh Pero yo no Y yo te digo Y me parecerá perfecto Pero es que a mí No me gusta trabajar De esta manera Por todos los años Que he tocado Y quizás Y puede ser Que esté equivocada Eh Pero es mi manera De trabajar Que tengo ahora Y al igual Dentro de 20 años Cambio Porque al igual Dentro de 20 años Pero es que yo creo Que cambiar Yo creo que para mí Lo más importante Al final En el perro Y en la persona Es esto Es esto Si tenemos bien Amoblado esto Todo lo demás Viene por añadiduría Eh Si esto de aquí No está bien Pues hacer misa Pues hacer misa Que no No haremos mucha cosa Bueno Después de haberos soltado El rollo Voy a ver Que lo habéis dicho vosotros Ah Eh Pues esto Lidia María Débora Arianna María Alan Eh Ya Las he comentado Débora Desde Santander Santabria Arianna Buenas Marta Edu Alan Mili Esther Buenas tardes Edu Guadalupe Buenas Ana Vi Desde México Débora Si lo explicaste Muy bien Adiestral Es hacer diestro En algo Educar Vamos allá Si Lo que pasa Es que como No utilizamos bien El lenguaje Se tiende a confundir Y hay una Hay una confusión Entre que Adiestral es educar No una cosa se distrae La otra es educar Que puedas mezclar ambas cosas En un momento dado Me parece perfecto Pero una cosa es adiestrar Y otra cosa es educar Y otra cosa es entrenar Ya lo vimos Las definiciones Que daban claras Que luego Que luego Cada uno Se coja la suya propia Pues bueno Eh Me parece perfecto Ana Rocío Raquel Cristina Ana A mi me parece que lo explicaste Perfectamente Y el que No lo entienda Que consulte adicionales De la realidad Pero principalmente Ana Es un debate Entre profesionales Porque Crea mucho Crea Crea mucho debate Igual que crea debate El típico tema De la dominancia Igual que crea debate El típico tema De positivismo O tradicional O la distancia O sea Yo sinceramente Mira Sinceramente Eh Y esto no tiene nada que ver Con el tema Pero Hay veces que me asquea El mundo del perro Por la cantidad de ego Que hay La cantidad de mal rollo Que a veces hay Y que En vez de En vez de que los profesionales Colaboremos todos juntos Hacia una misma Hacia un mismo objetivo Hacia una misma misión Que al final Todo nos 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 empuja a lo mismo Que es El que El que los perros Que tenemos alrededor O un poco más allá Estén lo más educados posibles Y cuando hablo de educado Eh Hablo de esto Un perro que sepa convivir en sociedad ¿Vale? Dicho todo esto Yo creo que debería haber Más colaboración Y menos confrontación Por suerte Cada vez hay más profesionales Que tendemos Eh A unirnos O a colaborar Pero por desgracia Hay La mayoría Que es enfrentamiento Y que nadie sepa lo que yo hago O yo no te ayudo Esto lo hago yo Pero no quiero que lo sepas O Historias de estas ¿No? Pero bueno Supongo que en cada sector Será exactamente igual Yo solo pido Eh Más colaboración Entre todos Y Que al final Yo creo que todos Saldremos ganando Eh Max Noa Eliana Juan Diego Luis Salamónica Que ese es el reto Yo no estoy enterado Ando súper ocupado Pero últimamente Luis El reto de 30 días Es que durante todos los días de marzo Estoy haciendo una conexión en directo Bien en mi perfil Bien en la página del instituto O bien en mi canal de YouTube Eh Todos los días durante De marzo Hago un directo Para comentar Eh Hoy es el único día que me salto Las perlas Digamos O las Las explicaciones Para aclarar Un vídeo que hice ayer Pero si no Cada día Hablo de un tema diferente Y luego pues me preguntáis Y charlamos un rato ¿Vale? Y todos estos vídeos Luis Están colgados en mi canal de YouTube ¿Vale? Nuria Ahora Mónica Me gusta mucho la filosofía Me está enseñando Me alegro Nuria Pero es que digo Filosofías hay muchas Yo no quiero No quiero que lo veáis Como lo único que hay ¿Vale? Quiero que miréis Quiero que leáis Quiero que Que discutáis Con nosotros también Que nos Que nos deis la vuelta Que nos preguntéis Nos repreguntéis Y si no se encaja algo Volver a preguntar Y si no va bien Lo que un profesional dice Pues Coger lo que otro también Y también usarlo Por ejemplo Ana Está aquí Pero También sigue Por ejemplo A Moisés Que tiene otra Filosofía parecida Pero no es igual Y hay diferentes Y luego a otro profesional Y a otro Y eso es lo correcto Coger de aquí Coger de allá Dentro de tu propia filosofía Pero como ninguna Es exactamente igual Pues si uno trabajará Más una cosa Otro trabajará Más otra cosa Otro trabajará Más otra cosa Y entonces el tema es Al final Hacer un conglomerado De todo Y quedarte con lo que a ti Crees que te va a funcionar En función de tú De ti De tu personalidad Y de la de tu perro Así que para mí Eso es lo perfecto Y sobre todo Probar Y descartar Guadalupe Claro que siempre nos aclaras Que esto es Periudas Que lo que tú piensas Y haces Yo estoy de acuerdo Con ti Que no me haces Bueno me alegro Guadalupe Débora dijo Que me tengo que marchar Luego te escucho Súper interesante Bueno hasta luego Débora Sabes que aquí se queda esto Hugo Hola monía Todas y todas Buenos presentes A que montón De personas de México Fabián también Que sepáis Que estoy barajando El tema de un viaje A México Para hacer un curso allí Lo que pasa es que No sería un curso De dos días Sería un curso Que a lo mejor mínimo De una semana Porque solamente el vuelo Ya son dos días Y entonces para aprovechar El viaje Y es algo a lo que Le estoy dando vueltas ¿Vale? Porque son muchas personas De México Que ya Lo han dicho Yo encantadísima Me encantaría Poder pisar México Y México Argentina Todos los países De ahí Y poder conoceros Y nada Es cuestión De cuadrar Y mirar Y buscar Un apaño O buscar una manera Porque claro No sería Tampoco le hemos perdido Que aquí Porque solamente La distancia Los kilómetros El avión Y todo No Tenéis que acercar El continente mexicano A España Hombre Noa Buen debate Estoy contigo Que haya menos competitividad O hija mía Ojalá Esther No se podría haber explicado Con más colaboración Entre profesionales Es lo que hace falta Tú lo has dicho Esther también Lo has dicho Lo has dicho Lo habéis dicho Así es que Pues mira Es algo que tenéis que proponer También Y que tenéis que forzar También vosotros En que hagamos cosas Juntas Cosas juntos A mí me encanta Me llevo muy bien Con Pat Con Francisco Con Iván Con Miriam Con Un amigo mío Que tengo también Con David También me gustaría Conocer también En persona A Carlos De Adiestra Doc Hay diferentes Profesionales Que Algunos los conozco Otros tengo contacto De forma virtual Y otros Por ejemplo Manuel También de Carain Service También nos conocimos En persona hace poco Y súper bien Y un encanto O sea que Yo creo que Deberíamos hacer más cosas juntos Y llevarnos mejor En vez de competir tanto Y criticar tanto Los trabajos de los demás O sea En España España Yo creo que el deporte nacional Es la crítica La crítica y la burla Entonces Pero no es nada nuevo O sea En cualquier noticia que salga No en el mundo del perro En cualquiera Y sobre todo Con las redes sociales Bueno Se llena todo de odio De críticas De rabia De Digo Ah Por favor Cambiemos esto Y Pero bueno Luis Perfecto Los revisaré ¿A qué hora vas a hacer? Luis No tengo hora Unos días los hago por la mañana Otros a mediodía Otros por las tardes A primera hora Otros por la tarde A última hora No tengo hora Lo único que me puse de reto Era que tenía que hacer Un directo Todos los días La hora En función de cómo me fuera bien Durante el día Y el canal Pues unos días Mi personal Otro a la página Y otro canal de YouTube Eso ya Depende de Cómo se me antoje Sara Buenas Edu Genial Muy bien Casi el tiempo que veo tus vídeos Tengo ganas de conocerte en persona Espero que pronto Muy bien Encantadísima Guadalupe Bueno Lo de México Noa ¿Cuándo por Sevilla al final? Pues Noa Lo de Sevilla se ha cancelado Era un congreso Que se iba a hacer en Sevilla Pero se ha cancelado ¿Vale? O sea que En principio En principio No tengo previsión De bajar a Sevilla Salvo que se organice algo Que podamos organizar algo chulo ¿Vale? O sea que Si vuelve a salir Alguna fecha O veo que Que podemos organizar algo por allí Yo bajo por Sevilla Si Sevilla era una de mis ciudades favoritas Cuando era pequeña O sea que cuando fui Luego va a ser tanta calor Digo Uh Creo que no Pero me molaba Me molaba Aparte Mi madre es de Badajoz De un pueblo Que está pegado a Sevilla Que es mal cocinado Y está al lado Está al ladito Está Alaniz Azuaga y tal Y de hecho está Sevilla está al lado de Alaniz Si no recuerdo mal Con lo cual Es mal cocinado Alaniz Y Sevilla Y fui a Sevilla Hace muchos años Cuando era pequeña Hugo No falta más que a Madrid Estaba muy Qué bueno Hugo Rocío se pierde de vista El objetivo El bienestar del perro Y el guía Ahí está Ahí está Rocío Y se tiende a primar otras cosas Mucha competición Mucha tal A ver quién la tiene más gorda En plan A ver quién hace Les da el adiestramiento Más que el perro Mire al dueño constantemente O que vaya más pegado a la pierna O que vaya A mí personalmente A mí no me gusta Ese tipo de trabajo Personalmente E insisto Cuando se respeta el perro A mí Yo Perfecto ¿Vale? No hay Rocío Mónica Que tengas un Que tengas un masaje Esperándote Hostia Pues si tengo que ir a Sevilla Por un masaje Bueno no no Es cuestión de Es cuestión de organizar Digo Yo lo tenía planeado Porque había un Congreso Y digo Pues mira De lujo Pero me echa fuego La verdad Cuando me dijeron Que se cancelaba Digo Guau guau Así que Lo que si que estaré Será Esto si que está Confirmado Lo que si que estaré Es en Madrid El último fin de semana De abril ¿Vale? O sea El puente de mayo Ese fin de semana Si que estaré en Madrid Y voy a organizar un taller El domingo 29 Así que quien quiera Al venir Al taller de Madrid El domingo 29 Que será por la mañana Y por la tarde Que me lo diga aquí Porque enseguida Voy a abrir las plazas Evidentemente Serán plazas limitadas Porque Igual que con el taller De Valencia Lo que quiero hacer Es ayudar a cada uno En persona En función del problema Que tenga O sea No quiero hacer Un curso general De venga Todos vamos a sentarnos Todos vamos a tumbarnos Todos vamos a acertar Todos vamos a hacer la llamada Todos vamos a andar Al ladito No A mi lo que me gusta Es que si vais Si venís al taller Sea para buscar La información Y llevaros la información De lo que os preocupa Con vuestro perro ¿Vale? Habrá casos Que tengan cosas en común Como puede ser La reactividad Los miedos O la llamada Que son las 3 cosas Que más Nuevamente más Se solicitan Pero luego Si hay otro tipo De problemas Pues también se van a tocar O sea No va a ser Ni va a ser teórico Ni va a ser general Va a ser un poco Tocando los temas Los problemas de cada uno Y trabajando con cada perro En particular Por eso las precios Van a ser muy limitadas Porque quiero trabajar Con cada uno De vosotros ¿Vale? Entonces serán No lo tengo todavía Organizado Pero estoy pensando Lo primero que así Me ha venido a la cabeza Es 3 horas por la mañana Y 3 horas por la tarde O sea Hacer un domingo intensivo Para trabajar bien Y que os quede bien fijado Lo que Lo que tenéis que trabajar A partir de ese momento ¿Vale? Evidentemente En un día No vais a solucionar nada Pero es que Ni en un día Ni en dos Ni en un seminario De fin de semana Ni en un seminario Ni en un curso De un mes El trabajo con el perro Se hace cada día Lo que sí que tenéis Que tener claro Es Qué tenéis que hacer Y cómo Tenéis que hacerlo Todos los días Después de ese día ¿Vale? Eso es lo que va a crear El cambio En el perro Y en vosotros Luis Nada que ver con ellos Pero te dije Que es Vimax Uh, no tengo ni idea Que es Pero tú dije Es de Vimax No entiendo nada Luis Que es Vimax Y Eros Huertos Buenas Mireia Ana Vente para Alicante Que contigo se avanza Si Ana Eres de Alicante Pues tienes bien cerca Tienes bien cerca A Iván también Y a Moisés No a joder Domingo 29 Imposible A final nos vemos En Portugal Echando cervecita En la playa Es un fin de semana Malo Lo sé Lo sé Pero Es el que me El que puedo ir para allá Y Y bueno Pues la gente que pueda estar El 29 Pues será Perfecto Porque además Estaremos más tranquilos Porque Al ser puente Pues habrá gente que se Que se Y si tienen respuestas Da gusto Bueno Por respuestas Ana No será Y por esplayarme No será Porque Mi madre Siempre que Mi madre Siempre que Ve los vídeos Y dice Mía Dice A ti que no te gustaba Hablar de pequeña Dice Y ahora no hay quien te calle Me muero Ah por cierto Ah por cierto Una cosa importante Que no se me olvide Hay abierto Hay activa Una pequeña promoción Porque el lunes es San José Es el día del padre Entonces Hasta el lunes Sábado, domingo, lunes Quien quiera entrar en la academia Tanto en la suscripción Del complet guau Que vienen Que están Los tres webinars Mensuales Más la evaluación De tus vídeos Semanales En el plan anual De la complet guau Como en el plan anual Normal Del guau Tienes la promoción Para el primer año Vale A mitad de precio El primer año O sea el primer pago único anual Lo tenéis a mitad de precio El mensual está igual Porque quien quiera entrar en el mensual Para ver la academia Y probarla Y estar un mes, dos y tal Pues ya es bastante económico Pero en el anual Que requiere un esfuerzo Quizá un poco mayor Para apostar También El anual es más compromiso Es más decir Bueno Me meto un año Y sé que durante un año Voy a ver todos los vídeos Los voy a implementar Y les voy a dar caña Y eso también A mí me mola más Porque yo lo que quiero Es que vosotros tengáis resultados Con lo que hacéis La verdad es que yo estoy encantadísima Con los alumnos Que hay en la academia Porque Las opiniones que hay De ellos Me encantan Lo que están consiguiendo Con sus perros De entender al perro Para poder luego trabajar con él Me maravilla Y me encanta Me encanta De todas formas Ahora también se va a cambiar Un poco la metodología Y se va a incluir En la suscripción guau Se va a incluir Un webinar mensual Va a haber Menos lecciones nuevas Pero se va a incluir Un webinar al mes Para poder consultarme Las dudas Directamente en vídeo De vuestros casos ¿Vale? En el vídeo Me refiero en directo La evaluación De vuestros vídeos Será Es en la complet guau ¿Vale? Pero que sepáis Que está esta promoción Que el lunes finalizará ¿Vale? El día de San José El día del padre Y finalizará Así que quien quiera Animarse y aprovechar Que aprovechen Ana, José está muy saturado Sí, algo he visto Algo he visto Luis, acá en México A los colgantes Se les llama Dije Odiles A los colgantes Ah, a los colgantes Ah, esto Vale Este, lo fíjese a esto Luis Esto es un perrito Y de hecho Haciendo el otro día Limpieza en uno de los armarios Aquí me estoy enrollando ya Que no tiene nada que ver Con perros Haciendo limpieza En el armario Tirando cosas Encontré otra cadena Que tengo igual Que es la misma Pero la tenía guardada ahí Que si os fijáis Tengo que limpiarla Porque creo que Con bicarbonato Se limpian ¿No? Porque estaba un poco De tirada Yo no sé si podéis verla No sé si podéis verlo Tiene una lengüita Esta lengüita Es de orito Esta medalla es de plata Los ojos es de cristal de Swarovski Y la lengüita es de oro Y entonces Esta es la otra cadena Y luego también encontré Fijaos Esta plaquita Que iba en el collar Es una medallita Que va en el collar Del perro También de plata Y con un diamantito De pupia Esto es de cuando Esto son Joyas Que yo vendía Cuando tenía la empresa De Fashion Doc Esta medalla Que obviamente es la misma Y las vendíamos Iban a juego La medalla Para la chica Y la medalla Para el collar Del perro Que luego aquí Podías poner El número de teléfono O el nombre O lo que sea Ana El problema es que yo Lo conduzco Y estos van horribles En coche Bueno pues Ana Es una de las cosas Que tienes que trabajar Porque para Para poder moverte Con ellas Y poder disfrutar Vente para Barcelona Ana A Esther Hugo Bicarbonato y limón No Si algo he oído Y lo tengo que probar Porque Quiero Cada vez que ya tengo esta No voy a poner dos iguales Pero esta que tiene En esta la lengüita Se me rompió Y esta que la tiene Me la quiero cambiar Pues bueno Chicos y chicas Que es sábado Sabadito No penséis que yo Voy a hacer nada Porque ahora me voy a meter En formación Y voy a estudiar un rato Que ya tenía que haber Metido en formación Ya Y nada Nos vemos mañana En el vídeo número Diecio Ocho Dieciocho Dieciocho Ya madre mía Dieciocho De marzo Lo dicho Tenéis dos Bueno tenéis dos cosas No Tenéis Bueno Mirad Tenéis lo de la promoción De la academia Para el primer pago único De la De De la academia Lo tenéis a mitad de precio Luego tenéis El taller de Madrid A final de abril Ah El taller de Madrid A final de abril Y luego tenéis Que también voy A mitad de junio Aproximadamente Creo que Si no recuerdo Más el 16 17 de junio Estaré En León ¿Vale? Porque Pili Que es de León Ha organizado Allí Ya ha reunido Las mínimas Diez plazas Para poder organizar Un seminario Un taller Y entonces Cualquiera Que En cualquier ciudad Que estéis Si reunís A diez personas Un mínimo De diez personas Para hacer un taller Es cuestión De organizar plazas Y allá que voy ¿Vale? O sea Que por eso Ningún problema Entonces Ella ha organizado Ella ha reunido Estas diez personas Y entonces Simplemente Hemos puesto fecha Y en Y en A mitad de junio Me voy a León ¿Vale? O sea Que Que También en vuestras manos está De cita De cita Buenas tardes Primera Este pillo en directo Me encantan tus vídeos Estoy súper pendiente A ver si enderezco El torbellino de kiwi Un podero Kiwi Me encanta el nombre De kiwi Seguro que sí De cita Empápate de todos los vídeos Y artículos Pero también de más gente Arumi Saludos Hasta mañana huertos Luis Tiene un excelente fin de semana Sí Porque estás un poco ausente Luis Se te está de menos ¿Eh? ¿Cómo está? Ya nos dirás ¿Cómo estáis? Noa Que por el ratito Ya sabes que en Sevilla Tenés tu casa Y allá que en cuanto pueda Que voy Noa Eso no lo dudes De eso no lo dudes Y ya mismo Lo que ya mismo Estará Pat por allí Noa No sé si vas a uno De sus talleres Pero ya mismo Estará por ahí Creo que Si no recuerdo mal Al principio de abril No lo sé Pero por allí la tendrás Ana Vente a Tarragona Hostia ¿Qué coste tiene? Pues depende Depende de las horas Depende de si es un día entero O si es un día de semana Con más horas Pero cuenta que Y también depende de los kilómetros ¿Vale? Porque no lo mismo ir a mil kilómetros Que ir a doscientos Entonces nada Pues depende Pero más o menos Ronda Precio público Porque luego La gente de la comunidad Y la gente que está en la academia Tienen descuento Pero precio público Más o menos Rondará Aproximadamente Los cien euros ¿Vale? Y luego Lo que digo Luego Las personas Que estáis en la comunidad Y que estáis en la academia Tenéis evidentemente Un descuento Por estar Por estar conmigo ya ¿Vale? Marta Correcto Hay muchas formas de hacer Siempre que sea Respetando el bienestar del animal Sin abusos Porque gracias a muchos De celebrar a uno En este mundillo Y falta más gente buena Bueno Gracias por la parte Que me toca Marta Pero por suerte Cada vez hay más Profesionales Que miran por el bienestar Del perro Lo que a mí no me gusta Son los extremismos Que los extremismos Que van de un sitio a otro Ni el positivismo radical Ni lo tradicional radical O sea A mí me gusta más Quedarme en la zona de en medio Y Ir tocando Toda la zona Que está por en medio No me gustan los extremos ¿Vale? O sea No me gusta Ni el no Ni que el no Es un maltrato Ni Ni ponerle un collar de pinchos O sea Me quedo en medio De esas dos Silvia Lo he dicho hace un momento ¿Vale? Cuenta que más o menos Más o menos Es esto Depende también De las horas En Valencia Solo pudimos hacer 4 horas Entonces tuvo un precio En Madrid Haremos Seguramente haremos 6-7 horas Con lo cual Será otro precio En León Haremos fin de semana Con lo cual Será otro precio Depende de las horas Pero así Ir en la general Ya te digo Luego es adaptar Al lugar Pero lo tenía por aquí Apuntado Y ahora No sé dónde Lo tengo apuntado Pero más o menos A ver si lo veo Bueno Más o menos Rondaba eso ¿Vale? Ahora no lo encuentro Pero bueno Lo tengo por ahí Alrededor de los 100 Un poquito menos Un poquito más Depende de las horas Que hagamos Si es un día Si son dos Si está a mil kilómetros O está a doscientos Entonces estas cosas Influyen un poquito Veamos que por ahí Ronda ¿Vale? Piensa que Va a ser muy personalizado O sea Las plazas van a ser Muy muy limitadas De hecho están limitadas A diez personas Porque quiero centrarme En lo que le pasa A tu perro Explicarte Trabajarlo y tal Y que te lleves Una mochila De pautas De consejos De maneras De hacer De ver tu propio Lenguaje corporal Lo que tienes que cambiar Lo que no Lo que puede ayudar Más a tu perro Mientras evaluamos Su lenguaje y tal Y eso te lo llevas Para luego Practicarlo En tu día a día ¿Vale? Las personas Que me siguen escribiendo Y que están dentro De la academia Incluso algunas Del taller de Valencia Están trabajando Están siguiendo trabajando Con sus perros Y algunos De los que sé Están teniendo muy buenos Resultados ¿Vale? O sea que Al final también Todo depende De si implementamos O no Lo que La información que cogemos Insisto Yo puedo ir A un curso de cocina Enseñarme Cómo se cocina El couscous Pero luego No ponerme a cocinar Couscous nunca Entonces claro Evidentemente Si no lo hago No lo practico Jamás me saldrá bien Eso es como todo ¿Vale? Muy bien Ana Genial Silvia Ana Muchacho Y se ha andado Muy ocupado Pero ya este martes Sin falta Espero estar molestando Con tus biblias Y con tus libros Luis Au que me quemo Ay Si tiene que estar grande Si tiene que estar grande Muchacho Muy bien chicos y chicas Muchísimas gracias Por estar por aquí Mira hoy Sin tema concreto Hemos estado 40 minutos Otra vez Si es que A chachara No me gana nadie Que diga yo Que tengáis muy buen sábado Que tengáis muy buen domingo Y nos vemos mañana Aunque sea domingo Yo voy a estar aquí O sea que Por aquí Me vais a ver No seáis muy malos Este sábado Chao No seáis muy bien No seáis muy bien